Y todos los pintores, lo creen, qué sé yo, siendo de personajes conocidos, murieron sifilíticos. Bueno, en el caso de los pintores hacían una vida más disipada, en el sentido de que se cuidaban menos. Se supone que un médico, que ya pintaba para ser un muy buen médico, debía tomar más controles, porque, por ejemplo, el preservativo existía. Bueno, el preservativo, como nosotros lo conocemos, existe prácticamente desde el comienzo del siglo. Y antes existían los preservativos de cerno, ¿no? De la vegetación de cerno, que se lavaba. En fin, había un montón de ecosistemas. Quiere decir que, bueno, la gente no se cuidaba y que era fácil contagiarse. Pero entonces era una enfermedad muy severa. Justamente, una de las grandes discusiones, Donna Gale sostiene eso, es que había un abuso por parte de los médicos. Porque las prostitutas debían revisarse semanalmente, sí o sí. Y ella dice que eso era anticonstitucional. Primero, porque todos los habitantes del suelo argentino tenían derecho a elegir su trabajo, tenían derecho a trabajar, tenían derecho a tener propiedades, tenían derecho a elecciones privadas. Pero las prostitutas no. Las prostitutas estaban obligadas a ir una vez por semana al médico. Yo me pregunto, está bien, son los derechos de un grupo de la sociedad. Pero el resto de la sociedad no tenía derecho a la salud. Es un tema muy periagudo. ¿Quién no se controlaba? ¿Qué se hacía? Poner que no tenían nada. Cuando acá aparecen los primeros higienistas, no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos que se abrió la avenida de Mayo, ¿se acuerdan? Siguiendo el modelo de París, el modelo de Haussmann en París, y se empiezan a abrir diagonales, a arbolar las calles. ¿Por qué se hace eso? ¿Porque se quiere copiar a París? No, es porque habíamos tenido la epidemia de fiebre amarilla ahí. Y además de la fiebre amarilla, habíamos tenido cora, habíamos tenido un incipiente bubónica. La tuberculosis crecía de manera catastrófica. Y los higienistas del mundo dicen, una de las formas de evitar tanto contagio es arbolar, abrir las calles, evitar el hacinamiento. Y la arquitectura responde a un concepto higiénico. El barrio del Sancho de Barcelona se hizo por eso. Más allá de que después las avenidas fueran fáciles para que la policía percibiera a los anarquistas, bueno, todo eso sí es cierto. Pero también había una razón higiénica. Yo pregunto, ¿las autoridades tenían que controlar si las prostitutas estaban sifilíticas o no? Porque después los hombres iban y se contagiaban. ¿Y hasta dónde podía llegar el contagio? Si los hombres eran casados, iban con las prostitutas, se pescaban una venerorragia, una sífilis, se la contagiaban a la esposa, a la esposa la pasaba a la descendencia. Entonces, ¿tenía que haber un control estatal o no? Yo largo la pregunta, ¿cada quién lo pensará desde un lugar distinto? Pero también, ¿quién contagiaba a la prostitutas? Está bien, los hombres. Es claro, por eso no sé, era un poco impracticable, pero el control tenía que estar también en el cliente, no solamente en la prostitutas. Claro, en lo que se hacía con el cliente, lo que se hacía con el cliente, lo que se hacía con el manganato. Evidentemente, el hombre también contagiaba. Es una situación compleja, pero de alguna manera había que controlar que estas mujeres no siguieran contagiando. ¿Cómo que el hombre también contagiaba? El contagiador era el hombre. No. Porque las prostitutas, ¿dónde agarraron a la esposa? A ver, suponete, la prostituta María había enganchado una sífilis con Juan, que la visitó. Pero después María era visitada por 70 hombres, y a ella le pasaba la sífilis a un hombre. Bueno, pero a Juan no lo contagió una mujer, eso no se sabe cómo lo hubiera sido. No se sabe, sí. ¿Quién contagió primero a quién? No se sabe cómo se producía. Es un contagio venerio. Se lo puede contagiar el hombre a la mujer o la mujer al hombre. ¿Por qué Juan enía sífilis? Solo no la pudo desarrollar. Entonces, ¿quién fue primero? ¿Una mujer que se la contagió? ¿No hay estudios de cómo se origina una sífilis? ¿Es una enfermedad de contacto sexual? No sé. Ya lo sé, pero yo no me entiendo. No se sabe cómo lo entienden. Y habría que ver caso por caso. Porque una mujer que no se prostituta si no tiene relaciones con un hombre sífilis jamás desarrolla la sífilis. No. No, pero yo estoy hablando del origen. ¿Quién es el primero que origina la enfermedad? No, pero es que la sífilis se estudiaba. Pero es lo mismo. Es un desangreso también. Es lo mismo que el sífilis. Es donde se origina el sífilis. Pero ya fue un desangreso. ¿Ves que la sífilis la ganase de 24 horas? Si fue la miróxico, no se concurraría antibióticos. No sé. No, no sé. Honestamente, no sé si es una bacteria. Nosotros estudiamos en la escuela, pero la verdad es un cuerpo. Pero es un chancro. Sí, sí. Y quedaba desarrollándose en el hombre, llevaba desarrollándose. Y la mujer también. La mujer es portadora. No, la mujer también tiene chancro. Lo que pasa es que la mujer tiene chancro dentro de la vagina. Y si no hay como un espéculo, ¿cómo lo ves el chancro? El hombre es más observable. Ojo que después puede tener chancros en el cuerpo. Pero el primer lugar donde tiene un chancro es en el pene, en el escroto. Entonces es más fácil observarlo. En cambio, a la mujer, si no le pones un espéculo, ¿cómo te enteras? Y es que van avanzando, por ejemplo, con la menor raza, o después se elijo un chancro. Después de ver, ¿qué te hagan la sífilis? No, no, no hay. No, pero son enfermedades distintas las sífilis y la menor raza. Pero tiene que haber, hay un desarrollo. No, 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 no. El señor no pudo dar desarrollo. Yo preguntaba si alguien salía. ¿Cómo se origina una sífilis? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Yo no lo que le preguntaba, que también lo vemos. Son enfermedades del pecado. Es un síndrome, cuente. No, es serio. Es una mujer en internet. No, si no hay niña. Sí, no tengo. Sí, te entiendes la primera. Ya ves que te miras, pero no te consigues amar. No, yo digo una cosa. Cuando digo que es una enfermedad del pecado, quiero decir que es una enfermedad machista, que es una enfermedad de la culpa. El que tiene sexo... Pero eso no es científico. No. Es la masa científica. No, 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 no. Digo que es una enfermedad del pecado. ¿Quién? Las venerias. Es una enfermedad del pecado, de la culpa. Quien tiene sexo, fuera. La relación de pareja bendecida. Pero es así. Pero además la mujer lo transmitía a los hijos, el cual era bastante cruel. Es como el papiloma virus. El papiloma virus yo tengo entendido que el hombre se lo transmite a la mujer. El problema es que el hombre puede tener papiloma virus toda su vida y no le pasa nada. La mujer desarrolla un cáncer de útero. Yo creo que el Estado tiene que tener algún tipo de control sobre la salud pública. No puede dejar que las cosas marchen a la bartola. Es cierto que de la forma que se hacía el control era compulsiva. El que crea el control sanitario sobre las prostitutas fue un intendente que se llamó Crespo. Crespo era justamente un higienista. Estaba formado en una escuela donde les interesaba muchísimo esto de la salud pública, de evitar que las enfermedades se desperdicaran y terminaran involucrando a toda la población, a toda la nación. Es decir, en un momento eleva a la comisión municipal el proyecto de un dispensario, donde las mujeres fueron a revisarse a ver si tenían o no chancos. Y la comisión, que de verdad parece mentira que fuera municipal, le dice, no, pero mire, esto no es suficiente. Además de tener un lugar donde revisarse, hay que tener un hospital donde tratarla. Cosa que hoy nos parece mentira, ¿no? Que un grupo de diputados de la ciudad o de concejales en aquel entonces, le dijeran, no, con un dispensario, no, hay que hacer un dispensario de un hospital. Entonces, el dispensario va a funcionar en Esmeralda 76, que estaba la, ¿qué estaba la? La asistencia. La asistencia. La asistencia. La asistencia. Primero se citaba la madama, la madama se presentaba el día que la citaban, tenían que llevar una hoja con los datos filiatorios de todas las mujeres, el número de mujeres que tenían, la dirección del prostíbulo, y una copia de la fotografía de la. Si hubieran quedado los registros, tendríamos más datos hoy. Lamentablemente eso, en un momento dado, dicen que se destruyó. Yo estoy segura, segura que está en el Hospital Fernández, pero bueno. No me digas. Sí, ¿por qué? Entonces, cuando se crea el filicomio, se crea donde está el Hospital Fernández. Y era un edificio cuadradito, se entraba por una calle con un carruaje y se salía por la otra. Las ventanas estaban altísimas, ¿por qué? Para evitar que los vecinos decentes veieran entrar a las prostitutas. Y funcionaba con un carruaje especial. Eran unos carruajes que se usaban únicamente para el transporte de las prostitutas. Las que iban ahí es porque estaban enfermas, quedaban internadas, y había unas monjitas que las atendían. Para una prostituta era terrible quedar internada, porque dejaba de trabajar. No es que ella ganara, que iba a dejar de ganar, iba a ser el que la explotaba. Las otras tenían dos sistemas. O iban a atenderse, ahí en Esmeralda 76, que es un lugar que cambió muchas veces de dirección. O los miércoles iba el médico, un médico que mucho se discutió si tenía que ser cualquier médico, o debía ser un médico del Hospital Municipal, al Burdel las revisaba. Y le firmaba la cartilla de que estaban bien o que estaban enfermas. Estaban enfermas, internarse. Si estaban bien, seguían ejerciendo. Esto también fue una cuestión que dio mucho que hablar. Si estaba bien que se las obligara a esta revisación o no. Y es cierto que hubo un poco de abuso de parte de los médicos. Porque, por ejemplo, si la mujer le contestaba mal, el médico tenía la potestad de mandarle el cifilicomio a internarla por mala conducta. Que estuviera sana, ¿eh? Entonces, realmente, sí, ahí había un abuso. Un abuso de poder. De poder.